Estás viendo Zona Country TV Vamos a presentar a Juanita, la hija de Henry Un placer estar contigo hoy Igualmente, muchas gracias por el apoyo Y por la buena onda que le ponen las cosas Hay para Zona Country, contanos Qué es lo que sentiste hoy, lo que preparaste Tus canciones, cuál fue La mayor La mayor emoción en el día de hoy Esta tarde Bueno, fue un proceso bastante difícil porque Nada, tengo 17 años así que sigo En el colegio yo Entonces cada tarde 4 y media de la tarde volvía y enseñábamos Todos los días, así que Nada, es así y así nos preparamos Para cada vez que tenemos que tocar La verdad que fue Fue un gran evento Y va, bueno, todavía no terminó Sumamente country Sumamente country, es verdad Nada, eso es lo que importa, ¿no? Que mantengamos presente A estas artistas De la música country que marcaron tanto Todo el género Así que nada, fue La verdad que fue un arduo trabajo Señoras y señores Recibamos con un muy fuerte aplauso A Juanita Donati Vamos a cantar con un tema Que hicieron las DC Chicks Tributo a una cantante muy importante En la música Gracias, doctora 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Henry, te queremos saludar para Zona Country TV y que nos expliques y que nos cuentes un poquito de lo que ha significado esta jornada para vos y para tu gente. ¿Cómo te va, Billy? Un placer. Gracias, chicos. Lo de principal va por tu cuenta. No, yo no creo que haya figuras principales. Yo creo que todos hacemos o podemos llegar a ser el country grande entre todos. Esto es maravilloso. En realidad, si le preguntás, por ejemplo, a Roberto Lux, te va a decir que es maravilloso cuando en un evento todo es country. Está bueno eso. Porque en realidad no hace falta que te guste el country para ser alguien especial. Te tiene que gustar y eso te hace especial. Seguir tus convicciones. Y todo lo que es folclórico me parece que es muy lindo. Ir a nuestras raíces, ya sea de qué país sean, ir a las raíces de algo es muy lindo y muy profundo. Así que yo siempre cuando nos juntamos con Henry hablamos cuántas conexiones hay con el folclore de acá, cuánto se asemejan las costumbres de todos los folclores del mundo. Entonces, tocar en un evento folclórico para mí siempre es muy agradable, muy, muy. Lindo show, ¿eh? Hicimos acá con el maestro Henry Donati y con su hija y con el bajista Nicolás. Que bueno, yo fui la última incorporación, nos conocimos con Henry, una banda fabulosa. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora a seguir con un tema propio nuestro, que estuvimos acá con ese muchacho de bigotes. No sé qué hace acá igual, pero bueno. Y nada, bueno. Me trae la Coca-Cola. Me trae la Coca, bueno. Vamos a empezar con How Could You. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Siga. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.